11 de dieо, muy bien Ven mis aguadillas! Estamos la esquina nomas! Mira me pegaron por todos lados! A mi papá no levante la mano, hijo de mi puta. La zapata ya no te la voy a dar. Igual con la mano de mi papá. Yo terminé internada por culpa de ellos. De años viene esto. Y cuando yo estaba sola se aprovechaba de mi abuelo. Ahora se la van a hacer. ¡Para! ¡Para! ¡Los deguisi! ¡Basta! ¡Basta! Todas las noches llamando a la policía, todas las... ¿Por qué pasa esto, señora? Porque son dos machos, ya me cansé, me cansé de hacer... Andan de la mañana ya con las botellas de servir. A la noche ya no da el mar. ¿Eres a un vecino acá del barrio? Allá, pero no todos viven en la misma casa. Ella es sola, con tres hijos y junta toda la madriguera. Se me mete a mi casa como se le canta, me rompe los vidrios, me caga el cascotazo. Y ellos me hablan de respeto a mí, que me dejen de joder. Esa mujer ya directamente hay que encerrarla, por la poca responsabilidad. La señora, era una señora muy buena, era muy amiga de ella. Todos los chicos que no tienen casa, se ve que los guarice ella. Estaban todos acá en la escena, le digo, chicos, por favor, váyanse. Me hacían burla, me decían, vieja, métase para adentro. Y a mí me decían, loca de mierda. Hasta vieja de mierda, vieja puta. La loca esa, la hija, y lo agarra, lo agarra Carlito, mi primo. ¿A qué? Lo agarra a mi hija, acá, a tirar al piso y le sacan las zapatillas. ¿Por qué les sacan las zapatillas a ustedes? Porque me la agarraron, a mí me agarraron, porque yo le fui a decir, acá el local es nuestro. ¿Cómo la agarraron a ella? ¿Eh? Y le fui a decir, basta, déjense de sentarse acá en mi local y a hacer quilombo. Vayan a hacer quilombo en su casa y adentro de su casa. Y ahí me agarraron entre todo y me cagaron a palo. Y ahí mi mamá me salió a defenderme. ¿Y mi papá? La vieja le dio una garrapa a todos los pies y yo me quedé parado. Corté. Ya fue, estuve que maldice ninguna. Y traje de mí, me agarró así y bueno, ya fue. ¿Y la zapatilla la recuperaste? No, que la recuperaste y cuando me tiré así, bueno, me tiró para atrás. Y le quitó. ¿Faltó uno? Y me sacó uno. Son todos iguales, son todos, se emborrachan, se emborrachan. De las de la mañana a la noche están con la cerveza cada rato. A cada rato con la cerveza. En el día no salen, pero salen en la noche y no se dejan de joder. Y por ahí se agarran las trompadas entre ellos. Y se juntan acá y en el hueco exo, se juntan a hacer las de ellos. Y en la bolsita nos revolean todos los preservativos. Yo qué sé si tienen cita o tienen cualquier cosa. ¿Estamos recorriendo la cuadrícula? Y nos encontramos con un montón de menores. Y una señora que vivía ahí en William Morris, el cual le había sacado la zapatilla a este chico. Aparentemente tendrían muchos problemas con este vecino. Ya es de vieja data. Se armó bastante disturbios. Al final pudimos resolver el problema. Aparecieron las zapatillas. Esto me lo sacó. No grite, no grite. No, no, esta que está con esto. Vale, bueno, la cubra la estoy lejada. Después vamos a hablar hasta la mía y la llevo por acá. Venga, no. ¿Viste? Sí, ahora. A mi hija le agarró una convociona. Recién la acabo de llevar a la calle. ¿Yo la agarré? Sí, todos ustedes. Todos ustedes tienen la convociona. Venga, ponen las zapatillas y nos vamos a buscar. Ah, no chiquito. No me agarré, no me agarré. No me agarré, no me agarré. No me agarré, no me agarré. Chorra de mierda. Listo, tomate. Va, chorra no. No, 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 no. Toma, no, no. ¿Viene la chanta? No, 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 no. La recuperamos. Suerte, la recuperamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡A mano! ¡A mano! ¡No tengo nada! ¡Dejame levantar! ¡Dejame levantar! ¡Dejame levantar! ¡Dejame, tranquilo, loco! ¡Hacé la fácil! ¿Alguien vio algo? Estoy corriendo acá, ¿qué sabía yo? Me parece que es un malandín, ¿no?